La ministra de Agricultura ha sido la encargada de inaugurar la 30 edición del Salón de Gourmets, una feria agroalimentaria en la que un año más están representadas las más de 560 empresas que se encuentran bajo el sello Tierra de Sabor. Otras 140 empresas están fuera del marco institucional, pero también apoyadas por la Junta de Castilla y León en esta feria agroalimentaria con el objetivo de poner en valor el impulso que tiene la agroalimentación en Castilla y León a alcanzar unos mayores niveles de ventas de posicionamiento de los productos de Castilla y León en los mercados nacional e internacional. La consejera de Agricultura ha querido señalar el impulso que se quiere dar al sector lácteo de la comunidad. Ver las utilidades de la leche y sus derivados en la cocina es el objetivo del espacio Show Cooking que se ha instalado en el stand de Tierra de Sabor. Además, la Junta recupera este año los premios cincho. Queremos que los nuevos cinchos tengan también este carácter internacional que posicionen los productos lácteos de Castilla y León al nivel que les corresponde en cuanto al marchamo de calidad y que además se conozcan estos productos de Castilla y León en otros mercados internacionales. Los nuevos cinchos premiarán al mejor queso, pero también a la mejor innovación en el sector.